Bueno, estamos de manteles largos porque el Heraldo Radio hoy cumple un año de transmisiones y bueno, nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio para hablar sobre el tema a su director, Adrián Laris. Querido Adrián, bienvenido. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, Manuel. Gracias por tenerme en este espacio. Oye, muchas felicidades por este gran trabajo del Heraldo Radio, que podría decir de a poco, pero ha sido de a mucho el crecimiento, de verdad. Así es, estamos muy contentos. Platicaba recientemente que empezamos hace un año con dos estaciones, la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara. En un inicio, la Ciudad de Guadalajara transmitíamos únicamente contenido nacional que generamos aquí en la Ciudad de México y poco a poco fuimos implementando nuevos noticiarios locales, lo cual nos ha beneficiado mucho y estamos muy contentos actualmente con los resultados que hemos tenido en estas dos ciudades. Sí, porque además hacer radio es un reto, acompañar a la gente el día a día es un reto, el informar objetivamente. ¿Qué viene ahora, Adrián? Porque es un año que se ha avanzado a pasos agigantados. Sí, claro. Pues mira, les platico un poco. Después de echar a andar las primeras dos estaciones, con los buenos contenidos que creemos hemos estado generando, ustedes fueron parte pionera y fundamental para el crecimiento del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara y empezamos a operar otras nuevas estaciones. Primero en el caso de Tampico, Tamaulipas, luego en Acapulco, el Estado de México, Tijuana y además con la tecnología de HD Radio también transmitimos del otro lado de la frontera en Bronzeville y en McAllen. O sea, te puedo decir que al día de hoy estamos operando al 100% 10 estaciones de radio con contenido completo de 6 de la mañana a 11 de la noche. ¿Cuál ha sido el secreto? Es decir, estamos hablando de la radio, un medio de comunicación que ha tenido una larga vida y la verdad es que le espera otra, mucha más larga vida en un futuro. Muchos decían que la radio iba a pasar o iba a ser rebasada por las redes sociales, por el Internet. Sin embargo, nos hemos compenetrado muy bien. Es correcto lo que dices, Brenda. Nos hemos dado cuenta que la radio se complementa con las nuevas tecnologías y la gran apuesta del Heraldo Media Group es formar esta gran multiplataforma y obviamente lo que hemos mencionado siempre es que el contenido es el rey, ¿no? Entonces nosotros le hemos apostado mucho al contenido, a los talentos, a la gente y eso es lo que nos ha llevado a un buen puerto hasta ahorita. Sí, por supuesto. Oye, pues de parte de todo el equipo de Noticias México queremos felicitarte por esta gran labor, que vengan muchos años más, larga vida al Heraldo Radio, a Adrián Laris y gracias, gracias de verdad por la confianza. Muchas gracias por este espacio y quisiera aprovechar brevemente para agradecer a todos ustedes y en particular al Consejo de Administración, a la familia Mieres, a Ángel, a Cris, a nuestro vicepresidente del Consejo, Alejandro Aray, al director general Franco Carreño del Heraldo Media Group y ahora sí que es lo que hemos logrado es gracias a todos. Entonces muchas gracias también a ustedes y vamos por muchos meses. Gracias por la confianza y gracias sobre todo por la oportunidad, querido. Muchas gracias. Gracias, felicidades a el Heraldo Radio.